Bueno, por fin ha llegado la hora. Esta noche se inicia la campaña electoral para estas elecciones del 20 de noviembre del 2011. Hemos sobrevivido, no sin esfuerzo, a una pre-campaña llena de obstáculos. Hemos llegado hasta aquí y para la mayoría de candidatos y candidatas que se presentan por eco es su primera experiencia en una campaña electoral. Ello ha supuesto que hemos trabajado con multitud de voluntarios, de colaboradores y de gente que ha participado dándole naturalidad y creatividad a una campaña. Quiero desear una buena campaña a todo el mundo, pero sobre todo quiero desear que esta sea una campaña limpia, transparente, con propuestas y sin insultos. Este ha sido y va a ser nuestro compromiso y esta noche nos encontraremos en un inicio con muchos voluntarios y con mucha gente en esta campaña, en Madrid, en la zona de Lavapiés y bueno, ya sabéis, nuestro lema, porque pensamos que este sistema no da más de sí, es reinicia. Y lo que queremos es que reinicieis todos con nosotros y con nosotras.